En el marco de la primera jornada de bienestar organizada por el 25 Ayuntamiento de Tijuana, la Unidad Deportiva del Mariano Matamoros, el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, reiteró que como nunca en la historia se impulsará la zona este, con la construcción y el mejoramiento de infraestructura con campos y áreas verdes. Acompañado de la gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila Olmeda, el alcalde resaltó la excelente coordinación con la administración estatal y el trabajo colaborativo, primordial así para poder generar los mejores resultados en beneficio de la ciudadanía como un compromiso y una responsabilidad de todos. Al expresar que será un alcalde de poco escritorio y mucho territorio, Burgueño Ruiz indicó que el gobierno municipal con el enfoque de sensibilidad social estará cercano a la gente y en ese contexto mencionó que se van a descentralizar las delegaciones municipales, con la intención de que puedan ofrecer una atención inmediata a las de los tijuanenses que se sientan cobijados por este gobierno. Estamos por todo el Estado, pero Tijuana por supuesto que absorbe la mayor parte del tiempo porque también es la ciudad más grande del Estado y eso, y también como es la más grande pues también lamentablemente es donde hay más problemas que atender y en ese sentido es por eso que se le dedica tanto espacio en la agenda a Tijuana por las necesidades como de aquí vamos a estar hoy, más que nunca creo que hay condiciones bien favorables para mejorar las condiciones en Tijuana, justamente por el apoyo que tendremos con el parte del aliviamiento, las condiciones nos favorecen y eso se va a ver reflejado en la fuerza.